Un auto no solo es un medio de transporte, para algunos es un artículo con un valor sentimental. Por eso el centro de la Ciudad de México fue sede del festival Tu Auto CDMX, donde se buscaba recaudar productos como parte de una campaña de donaciones a personas en centros de asistencia e integración social y en situación de calle. Los expositores que participaron nos entregaron un donativo. Podía ser medicinas, comida, material de curación, etc. Bueno, algunos artículos de limpieza, todo para beneficiar a estas personas que la verdad es que no tienen familia, nadie les da nada. Entonces lo que vamos a hacer es con todas estas donaciones les vamos a apoyar a ellos. En el festival participan un aproximado de 500 vehículos entre clásicos deportivos y tuneados que impresionaron a los más de 2.000 asistentes, quienes aprovecharon el momento para tomarse una foto o simplemente escuchar alguna de las anécdotas compartidas por los dueños de los vehículos. Bueno, es parte de un proyecto que agarré sin... O sea, yo no me dedico a restaurar carros. Este lo compré por comprarlo, pero me empezó a nacer el restaurarlo. Empecé desde abajo, que era una carcacha, y lo fui levantando poco a poco. Y le tomé mucha estimación y ahorita le nombro el capricho, porque fue un capricho haberlo terminado. El festival también contó con camiones de bomberos y bicicletas tuneadas y un escenario donde distintas bandas de rock compartieron con los asistentes la emoción por los automóviles. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.